Y como lo dijo también Roberto, se ha estado afectando totalmente la ley. Hoy hay una suspensión definitiva que no se está cumpliendo, se está generando desacanto. Por eso el día de hoy, los compañeros del Movimiento de Selva me trajeron toda esta evidencia. Estos son prosos de árboles de la selva, árboles más de 50 hasta 100 años. Estamos hablando aquí también de un pedazo de material y así hay muchísimo cascajo, hay mucho material arrumbado y ya la zona de la selva parece un basurero. Está con una cicatriz y abajo se está contaminando, repito, el agua más virgen, el agua más pura de todo el país, en plena crisis hídrica. Eso definitivamente no lo podemos permitir y es un foco rojo, es un foco rojo para nuestro país. No más gobiernos que vieron en la ley, no más derrinches de un proyecto que nunca debió nacer. No es un proyecto que beneficie absolutamente a nadie, no bueno sí, beneficia a unos cuantos. No hay transparencia, no sabemos a dónde se llevaron algunos árboles. Estamos muy preocupados porque también el Consejo de la Cuenca de Quintana Roo confirmó que con este megaproyecto, en menos de ocho años toda la península puede entrar en una crisis hídrica sin precedentes. No tienen nada que ver lo que vivirá la Ciudad de México también, que hablan de 190 días, 160 días con problemas de Cuchamala. ¿Qué no hemos entendido como humanidad de esto precisamente? Proteger a la juicio romaya es seguridad nacional, proteger el agua es seguridad nacional. Y ellos, si los que están en el Palacio, nos están poniendo en riesgo. Por ello, aquí venimos varios activistas de diferentes partes del país a manifestarnos y vamos a empezar a poner algunos mensajes en esta piedra y en estos, ahora sí que con esta destrucción de estos árboles. Así que pues quiero invitar a Roberto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!